¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner! En este episodio que vamos a hacer es otro encargo que es Chan Chuyo que dice En la fábrica esa hay una pila de cosas, las estábamos peinando de arriba abajo hasta que nos interrumpieron de malas formas Tuvimos que hasta dejar allí el coche, ¿te importaría traernos acá? Vehículo abandonado entregar a la fábrica que es acá y vehículo abandonado que está acá Así que va a ser un viajecito medio largo del taller, voy a tener que venir cortando caminos supongo, ¿no? Haremos acá, después cortaremos caminos supongo, esto vamos a correr un poco Ahí, después digo yo que vendremos por acá, después por acá, para llegar acá Y después tenemos que ir hasta acá, a ver A ver, toda la vía del tren, ¿no? Sí, toda la vía del tren hasta llegar acá, acá cruzamos acá y venimos acá, acá Y lo traemos Vamos Vamos a ver el Pacific y le puse esta, la trampa, la rampa esta para cargar el vehículo arriba Vamos arriba, Felipe Yo sé que no te gusta este camioncito, pero... Vamos a ver cómo cruza acá, vamos a ver el salto de cuánto rompe Va, nada Va, cómo rebota esto Va con la cobra ahí adelante Mira que fiero este camion, ¿eh? Eh, disparate que fiero Es feo, como dijeron los españoles, es feo de cojones, tío Vamos por acá Uy, ahí no me pasa A ver, no te lo sé, ¿eh? Esto tiene todo, se le siente aquí, le puedo sentir aquí a este camion de que va a volver A ver, no te lo sé No, no te lo sé Eso está para todo, no deja ver nada, ¿eh? Ahí tengo que poner la cámara media así de arriba, porque ahí no veo nada Ah, a ver, podría este... ¿Cómo es esto? No 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 ¡Ahí está! Ahora sí veo ¡Ja, ja, ja! Vení, vení, vení Bueno, ahí podría, ahí ya creo que es como cortacamina, ¿no? Seguir derecho ¿No? Vamos, bueno. Yo no sé si mejora el centro de gravedad bajando la rampa esa o no. La verdad que no, no sabría. Ya se ve el destino, ya lo de los hilos rojos ahí. Ah, sí. Tenía abierto el otro camino, no podía variar la velocidad del camino. No queda mal con la rampa así, claro, porque si no tapa de la otra forma, va tapando. Ah, y estas inclinaciones no me gustan nada. Vamos a ir por acá. Uy, qué bajada FPS más rica ahí, eh. Esto ya no era problema mi PC, entonces, como pedo, ya es problema del juego, porque la bajada de FPS, igual, el PC que este está sobrado para este juego. ¿Está haciendo panza ahí no? No, no es posible. Ah, sí, todo sí, todo sí. Entonces vas a hacer panza acá también. Sí. Pansa y pará vuelvelo después. si me quedé callado porque pensé que hubo un cabal claro, en el mapa se ve el todo lindo que se puede pasar por acá pero claro, estando en el lugar ya, el terreno es muy agresivo aquí está el barrito este estos tocones, que son más finitos que los anteriores, claro, es otro tipo de árbol, pero igual joder porque son más finos pero más altos voy a hacer los panzas de vuelta voy a la marcha alta no aguanta la marcha alta este camino no aguanta la marcha alta este camino no sé para qué están, no sé para qué sirve señor a soporte dale Felipe dale Felipe ya casi estamos ya tengo blue, a ver si voy a poder cargar el disco hay gente en terreno como para este camión, un camión sin fuerza y hace panza en todo el lado por lo menos no ha volcado, hay que ver la posición tipo bueno, pablar fue decir no ha volcado todavía y amagó ahí, amagó Felipe, ¿cómo no cerrar un poco la boca? porque se está llenando un poquito ahí aguanta la marcha Felipe, vos tenés que aprender a cerrar un poco la boca vas a ver que pasan cosas maravillosas cuando vos cerrás la boca y no hablás al pedo no llamás a la desgracia cuando no hablás bueno, que no hay nadie, Felipe, que no hay nadie ¿y esto? hubo un error gráfico, el marcado, el cuadro de la zona azul como que interfería el punto azul y interfería el punto amarillo bueno, este camión necesita un agente o un power up de motor porque la verdad es que es sacudad de la gente no sirve para nada este camión la verdad que este camión si no le ponen un power up de motor este camión queda para los vídeos venga con Javiercito, venga, venga, venga a ver, a ver si usted me cruzaste para el otro lado ahí va ampliamos El centro de la edad me va a quedar medio raro ahí, pero bueno. ¡Vamonos que nos vieron Felipe! ¡Vamonos! El próximo punto está. Ah, sí, sí, tengo que salir por acá y agarrar la estación del tema. ¡Vamos! Linda zona, Felipe. Continuamos el viaje, vamos a Felipe, ya hicimos la miniatura, así que ahora toca ir. ¡Vale! Acá esto de la vía es muy complicado, vamos a pasar por demás. ¡Buenas! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la Genchi? ¡Me doy! ¡Buenas, buenas! ¡Muy rico! Acá fue donde Felipe vino a filmar el vending. Saluda Felipe. ¿Qué dije yo? Vamos a ir un montón y para allá, vamos a ir buscándolo en la vida. Porque puse el punto solo recién a 800 metros. ¡Oh, como pierde potencia este camión, por Dios! ¡Qué desastre! ¿Tiene fuerza el motor? Exacto ¿Cómo no en tanto tiempo? Allá hay una hélice ¿Cómo tanto tiempo no le ha puesto una mejora del motor? Que ya es hora Ya la va necesitando la mejora del motor La va necesitando Pero urgentemente Y el otro Pacific necesita Una atracción total Y el otro necesita Todos los Pacific necesitan Hay unos fierros tirados en el piso Bueno acá Tira por acá Falta una sección de vía Por eso se debe haber descarrilado el primer Eso Bueno Por lo menos sirve para talar árboles Para algo sirve Uy No rebote tanto muchacho Pensé que te perdía Dijo el doctor Acá se ve una inclinación media fea A ver si aguanta Si Buah Y no sé si va a ser Si yo pienso que si voy para arriba de la vía Voy a ir más lento Este camión Es una tristeza Este camión Después me parece que lo usaré como siempre Como cisterna Y empieza la reparación O sea Mejor se le da este camión Como total es lento Llevarlo y dejarlo estacionado No usarlo para trabajo No usarlo Solo desplazamiento de combustible Nada más Como se hace fuera de cámara No importa la velocidad Así que Bueno ya falta juguito 200 metros A ver si Ahora me pongo a pensar Porque la misión decía Tuvieron que dejar el explorador ahí El vehículo abandonado Si dejaron el vehículo abandonado ¿Qué se fueron? Ah Es una buena pregunta ¿Qué se fueron? Ah La revisaron esa ¿Eh? Todo bien Feliz que pensaba Ay 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 Si me ponen la revisión Pensando Porque esto Es un segundo Acaba de tocarse el rubro De la trompa No No Se ha puesto 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 Ay Y Lugares me borraron muy nerviosos Muy nerviosos, no se que se va a hacer si empezar a explorar el otro modo o seguir haciendo todo el descargo Pensé que voy a hacer todo el descargo de este y empuje a explorar el otro Uy llegamos gente, ah es cierto, ah no Estaba pensando en otra misión, no no, esta es solo esta Cortita como patada de chancho Ahí va Felipe, estas robando la plata Literalmente estas cobrando por no hacer nada Ah, se desapareció Había como un conflicto gráfico entre el punto azul y... A ver si lo puedo marcar de vuelta Si, ven, no se si se nota, pero como que el cuadro amarillo influye en el punto azul Ven que se ve todo acá, pero acá se ve una línea recta Y se ve, es más, se ve la altura Con las manos tanto Se nota la altura del punto amarillo Que llega hasta acá nomás, es esto El punto amarillo de la altura, después se corta Y se ve como un rectángulo ahí Acá también Y ahí desaparece Y queda solo el punto amarillo Ahí Anda que no has triunfado Pero Le irá bien a un apañito Pero ya sabes lo que dice A caballo regalado, no le mires el diente Pero por qué me dice eso si no me están regalando el vehículo No entendí mucho A veces las traducciones están mal Por eso a veces me tranco leyendo Porque no tiene mucho sentido la conjugación de los verbos O alguna cosa Bueno, hay que entender, no? O sea, el juego es russo, en realidad está traducido al español Bastante bien está 4550, 440 estrellas Le damos a aceptar Este camión lo voy a rescatar después para ponerle Las piezas de reparación Las piezas de reparación Hay chofer acá me dice Filipe, hay chofer Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós